Esto es un playo, mae Me sonó el piso, mae Legalmente Tren Javier ligando con Aguila Ahí está Ya está grabado para YouTube Bueno, este es Uy, no, no Bueno, es un one by one contra Javier Pero este es parte uno y parte dos, mae Porque si no Javier Sorry, sorry Oh, mae Que placho, mae Con esa picha, mae Esa icu, mae Brum, brum Brum, brum Brum, brum Javier Javier ¿Has visto algo? Siempre que cojo tu SVG Salís por acá, mae ¿Has notado eso? Cojo tu SVG Y salís A ver Esperen, te espero Es eso, vos Ya, ya se te mejoró Ahí está, claro Ahí está, ya No Ok, te doy tiempo No No Esperate para terminar esto y ya Esperalo, mae Ya me ganaste Esperate para llegar a 30, mae Oh, mae Es que estoy atrasado el hijo de puta Franco este, raro, mae ¿Qué estás haciendo, mae? Da... Da hell? Yo como ¿Qué estás haciendo aquí? Si, como, lol Esa tampoco Que buena esta esa, mae Es el cambio Oh, jamás, mae Que entró Ahora si a pistolita negra Vamos allá Diga 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 Si Uuuu 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 Bueno, aquí termino el gameplay por hoy El gameplay comentado Está bien, está bien, bueno Listo ya, hasta luego del gameplay